En esta oportunidad vamos a escuchar la conferencia de prensa convocada por el Comité de Autodefensa de ADCOCA y la COFECAYA. Esto fue en la puerta de ADCOCA, donde están pidiendo el cierre de local de Arno Lalanes. También están convocando una marcha multitudinaria, el 100% de sus bases a partir del día domingo, donde todos van a salir de diferentes sectores para llegar el día miércoles. Entonces este domingo parten desde sus respectivas bases para llegar el día miércoles. Vamos a escuchar pasajes de esta conferencia de prensa, donde están buscando presionar al gobierno para cerrar el local de mercado de Arno Lalanes. Muy buenos días, nos encontramos en puertas de ADCOCA departamental para la conferencia de prensa. Muy buenas tardes a la prensa, gracias por el espacio que le habla el servicio presidente de ADCOCA departamental. Justamente en coordinación, viendo las movilizaciones que hemos tenido durante cinco semanas, el día de ayer en una reunión, tanto de ADCOCA departamental, en coordinación con el Comité de Autodefensa, con FECAI de Varones y Mujeres, se ha decidido pues el día de ayer y el día de hoy se ha sacado la convocatoria para una movilización, una marcha por la coca originaria y ancestral, que pues se va a iniciar el día domingo a partir de lo que es el de Churumani. También acá tenemos la convocatoria, son los puntos, no sé si podemos dar la lectura, dice, ¿no?, marcha por la coca originaria y ancestral. Y vemos, por tanto, el directorio de la Asociación Departamental de Productores de Coca de COCA, en uso de sus específicas atribuciones conferidas por el Estatuto, y en coordinación con las 17 regionales, más la sub-regional COFECAI, las 10 federaciones varones y mujeres, juventudes de las tres provincias de los yungas de La Paz, convocan a las centrales, subcentrales, secretarios generales, comités comunales y bases en general a salir con el 100% de socios productores de la hoja de coca a las organizaciones sociales que, como ser cosechadores, chonteadores, transportistas y comerciantes. El lugar, compañeros, la gran marcha, respecto a nuestra Asociación Departamental de Productores de la Coca, es el 6, pues, del supuesto mercado ilegal, ubicado en la zona de Villa del Carmen, colegio ex-andino. Uno, la partida, Sud yungas, concentración será en Churumani, las regionales Churumani, Chamaca, Irupana, Suta, Huancanet, Chicaloma, Yanacachi, Llojeta, Inquisibi, Noriungas, la concentración será Yolosita, las regionales Arapata, Coroico, Suapica y Loquilo, Trinidad Pampa, Cruz Loma, Nueva Esperanza. Y, pues, la otra concentración también estará Puente Villa, está Coripata, San Juan Tocoroni y lo que es Milluaya. Esto se ha determinado el día de hoy para realizar una marcha a partir de lo que es el día domingo y la posible llegada estamos partiendo, pues, acá llegando el día miércoles, el día miércoles, no por la tarde. ¿Cuál va? ¿Cuál va a pasar? Exactamente por culpa de estas autoridades incompetentes que tenemos a nivel de Bolivia, estamos en estado de emergencia, conjuntamente con nuestros hermanos, al 100% estamos haciendo el llamado para que nos concentremos en la parte de Sur, Yungas, en Churumani, este domingo, a las 9 de la mañana, conjuntamente con todos nuestros hermanos, en la parte de Noriungas, nuestros hermanos igualmente van a estar presentes en Coripata, tanto así en Yolosita, a las 9 de la mañana, este domingo. Tanto así queremos llamar a las diferentes organizaciones sociales que tenemos a nivel de los Yungas, vamos a hacernos presentes porque el gobierno central no está respetando la condición política del Estado, tanto así no está respetando las normas ni las leyes, es por eso que nosotros hemos pedido claramente que el gobierno haga el cierre de ese puesto de venta ilegal, hemos pedido mediante movilizaciones, hemos pedido mediante notas, el gobierno central no nos ha escuchado a los Yungas de las tres provincias, nos ha ignorado, es por eso que nosotros estamos en movilización, no vamos a parar nuestras movilizaciones como Yungas de las tres provincias, aún así vamos a estar con nuestros hermanos de los Yungas, y es por eso que estamos presentes, y bueno, hasta hacer escuchar nuestras peticiones que tenemos. ¿Qué pasa? Bien, ya, ya, los compañeros también, nosotros vamos a, vamos a, como Yungas, nosotros seguimos con nuestras manifestaciones, ya que hay un interés del sector del Chaparé, por lo tanto, nosotros como yungueños no vamos a dejar de movilizarnos, Como mujeres, también estamos nosotros, vamos a traer a nuestros hijos, estamos en esa coordinación, porque aquí el gobierno tiene un interés de apoyar a un sector, voy a decir, ilegal. Por lo tanto, nosotros como Yungas vamos a partir nuestra marcha de Chulumani y decirles también a las otras organizaciones a nivel nacional que nos puedan respaldar nuestra marcha. Así como ellos han marchado los políticos el día jueves, nosotros estamos viniendo por nuestros intereses de Yungas para que puedan respetar la coca legal de los Yungas y no así una coca excedentaria que viene a ese puesto de venta que está ilegal en la calle 1. Es por eso que nuevamente pido al pueblo boliviano para que nos puedan garantizar la llegada de nuestra manifestación. También voy a poner aquí en conocimiento al pueblo boliviano. Son días y días que vamos a movilizarnos, marchar, y si ocurre algo en el camino, yo voy a poner en responsable al gobierno, al pueblo boliviano. Yo quiero hacer conocer, porque no hemos sido escuchados. Por lo tanto, también quiero hacer conocer a Yungas. Debemos de tomar en cuenta que un sector ilegal tiene las carpetas, las licencias. Ellos, una zona ilegal, han obtenido 2.000 carpetas. Es por eso que pongo a conciencia de los Yungas. Será compañeros que de aquí van a llevar la coca al sector de Santa Cruz o la de Chaparé. Por eso es que nosotros debemos de movilizarnos a nivel Yungas, porque aquí de un tiempo nos vamos a ahogar con la coca, compañeros. Va a llegar a 7 bolivianos. Eso debemos de tomar en cuenta. El pueblo boliviano que nos escuche, un lugar excedentario, un lugar ilegal, tiene sus carpetas. Y no, nosotros como Yungas solamente obtenemos en su mayoría el carnet de productor. Yo creo que aquí tiene que analizar el pueblo boliviano de que un sector no puede tener licencias de funcionamiento con la coca ilegal. Nada más, compañeros, quiero agradecer. ¿Qué les hace pensar que con esta marcha serán escuchados por el gobierno? Es así, el día de hoy estamos acá, el día de hoy hemos tenido una reunión a la cabeza del compañero Freddy Mujicato y Victoria, de poca legal, legal. Y así mismo también con FECAI, Autodefensa. Y de esa manera con los comités comunales centrales y subcentrales hemos obtenido una reunión ardua el día de hoy. Por eso hemos sacado la conclusión que vamos a emprender una marcha desde lo que es el municipio de Chilomani, como Sudiungas, y también lo que es como Noriungas, dos sectores, Coripata y así mismo también el sector de Diolocito. Y donde en el cual vamos a, esta marcha es con el objetivo de que tiene que cerrarse ese puesto de venta ilegal. Estamos haciendo un desafío al señor Arnold Alanes. Él decía el día jueves anterior ha hecho una marcha política. Esta es mi base, decía. Ahora vamos a demostrar que sí, de verdad, los yungueños vamos a unirnos. Vamos a hacer una asistencia estricta por regionales. Como regional chamaca yo voy a hacer mediante un libro acta notariada. A todos mis comités comunales tienen que hacerse registrar. Comité comunal que no salga, eso quiere decir que está con el sector ilegal. De esa manera vamos a hacer el control estricto para los días domingo, lunes, martes, miércoles. Además, posiblemente estamos llegando el miércoles o tal vez el día jueves, pero vamos a inundar la ciudad de La Paz. Así que estamos diciendo bien claro que esta contundencia marcha va a ser una marcha pacífica, pero en reivindicación de los yungas para cerrar ese puesto de venta ilegal, compañeros de la prensa. Una vez que arribe la marcha, ¿dónde se van a acomodar? Eso vamos a ver en el trayecto de la marcha, ¿no? Vamos a ver en el trayecto de la marcha todo. Así mismo también hay diferentes sectores también que se sumen a esta desmovilización de los yungas de La Paz porque estamos ya prácticamente quinta semana. Estamos yendo a la sexta. Que no hemos sido escuchados como sector cocalero de los yungas original y ancestral y nosotros estamos pidiendo nada más que cumpla lo que el ministro Remy en su momento ha emitido la resolución de la 342 de que este nuestro mercado es legal, de que no existan más mercados en el departamento de La Paz. ¿Puede pasar también? ¿Su nombre es Ricardo, por favor? Soy el presidente de la región de La Chamaca, Marcelo Paz. Bien, asamados de la prensa, en principio tengo muy buenas tardes. Quien les habla, César XB, comité de alto defensa. Bien, hermanos, así es. Nosotros nos hemos reunido en una asamblea de emergencia, comités comunales, centrales, ejecutivos, federaciones, todas las organizaciones vivas de los yungas donde hemos determinado salir en una marcha en defensa de nuestra hoja de coca y haciéndose dar el mercado ilegal del árbol Alávez. En ese entendido, compañeros de la prensa, queremos decir, es la única organización de coca que no ha sido torcida el brazo por el anterior gobierno y por el actual gobierno. Y no lo va a lograr, no nos vamos a rendir, porque estamos dispuestos a rescatar la vida, porque ese mercado ilegal es una ofensa para la zona original y ancestral. Nosotros, una vez llegamos, nos vamos a tener que llegar hasta kilómetro cero para hacer escuchar nuestra voz, nuestra voz de los yungas, de los verdaderos socios de la zona original y ancestral. Muchas gracias, hermanos de la prensa. ¡Viva el departamento de la prensa! ¡Viva! Bien, compañeros de la prensa, en principio muy agradecidos por la cobertura que ustedes nos dan, como socios productores de la coca departamental, el que les habla, el presidente regional Churumani. En estos momentos, yo pienso que mis compañeros ya lo han dicho todo, de acuerdo a la convocatoria para esta movilización, desde el sector de los yungas, a nivel de las tres provincias. Pero queremos ser bien claros, queremos ser bien claros al gobierno. El gobierno ha hecho que lleguemos a estas instancias, hasta estas instancias el gobierno. Cualquiera cosa que pueda pasar en el trayecto, a nivel de las tres provincias, como ya han indicado mis compañeros desde Churumani, Yolocita y tanto de Puente Villa, responsable directamente del gobierno. Son testigos de la prensa, estamos anunciando nuestra cara desde las puertas de la coca departamental. Nosotros, el gobierno, recientemente, ha hecho una movilización a nivel nacional, el respaldo. Pero, ¿cómo ha hecho? A base de sometimiento, a base de sometimiento. El sector cocalero jamás se ha caracterizado por esa parte. Vamos a venir porque realmente vivimos de la hoja de coca, del sustento de la hoja de coca, tanto de nuestra casa grande, que es a la coca departamental, y siempre vamos a estar en defensa. Por otra parte, gobierno, que descapacite, si es que realmente, en este transcurso, que lea la Constitución Política del Estado, que lea la 906, que lea el mismo del impuesto, que lea la resolución ministerial, los convenios, en este transcurso de estos días, quisiéramos que descapaciten. ¿Por qué estamos en el sector de los yungas? Por crear un supuesto mercado en el sector del Vidal Carmen. Ya habíamos dicho muy claro. El gobierno, ¿qué es lo que quiere hacer llegar y a dónde quiere hacer llegar? Porque es la intención de querer tener a la coca, y claramente ha hecho en conferencias de prensa, senadores y diputados. ¿Por qué? Ellos mismos han aceptado para que se ponga la hoja de coca a zonas excedentarias, zonas ilegales, parques nacionales. Por esa razón, es la intención de poder hacer llegar a nuestro mercado, o querer crear otro mercado para hacer llegar esas cocas excedentarias. Compañeros de la prensa, el sector de los yungas está con ese pie firme a seguir adelante, juntamente con todos los socios productores, los demás organizaciones sindicales a nivel de las tres provincias, y vamos a estar en pie de lucha hasta lograr, hasta que despete la cocción política del Estado, las normativas de lo que es la cocción política del Estado. Muchas gracias, compañeros de la prensa, y esperemos también quedan invitados a nuestra movilización para poder seguir juntamente con nosotros hasta poder llegar ya a partir del día domingo, tal vez el día miércoles o el día jueves. Eso vamos a ver en el trayecto del camino, compañero. Muchas gracias. Don Luis, ¿qué pasaría si hay una invitación de parte del gobierno al diálogo? ¿Usted asistiría? No, nosotros hemos asistido en principio, hemos sido bien respetuosamente el sector cocalero de la época departamental a la dirigencia a cabeza de nuestro compañero Freddy Machicado. Respetuosamente se han mandado las notas correspondientes a diferentes autoridades del gobierno. Sucesivamente hemos aceptado al diálogo, se ha bajado justamente a cabeza de nuestro compañero Freddy Machicado a ese pues al diálogo que ellos mismos han invitado. Pero, quiero hacer un recuerdo desde la anterior gestión. Las otras gobiernos te invitan al diálogo, jamás se ha sacado, quieren sacar siempre imponernos al sector de los yungas y el sector de los yungas nunca se va a dejar. Pero solamente estamos pidiendo que se respeten las normativas, las leyes como corresponden compañeros de la prensa. Nada más pedimos al gobierno, no estamos pidiendo que nos los hagan un puente de 20 kilómetros, no, estamos pidiendo que el gobierno despete la cocción política y las normativas compañeros de la prensa. Muchas gracias hermanos y bueno, vamos a pedir al gobierno juntamente con nuestros socios, por eso decía que la capacite, si el diálogo quiere él, vamos a hacer en el trayecto que estemos de cara al pueblo a los socios productores, no a los dirigentes, de cara al pueblo a los socios productores, si vamos a hacerlo compañeros de la prensa. Muchas gracias. Muy buenas tardes compañeros de la prensa, aquí también nosotros, juntamente con ejecutivas de COFECAE, la señora Viviana, mi persona secretaria general, vamos a estar movilizadas de las tres provincias tocaleras, las mujeres nos van a movilizar también, estamos en pie de lucha y vamos a responder al señor Aspi con las palabras que menciona que un año, esta es una institución muy privada con señor Aspi, donde usted esté, escuche, señor Remy González, también vamos a demostrar la mayoría para hacernos respetar, los yungas se van a hacer sentir porque nos estamos viniendo con todos compañeros aquí, los yungas sí nos van a controlar, como dice el gobierno, vamos a demostrar la mayoría una vez más como el año pasado el 4 de octubre compañeros y vamos a sentir las mujeres estaremos en pie de lucha como siempre compañeros. Bien, primeramente no, deferirme siempre a los yungas, agradecer a cada uno de ustedes que están aquí presentes por darnos siempre esa cobertura, yo deferirme especialmente a las compañeras a las tres provincias de los yungas de La Paz, hacerles la invitación a la gran marcha en despeto a nuestra asociación departamental de productores de coca que somos originaria y ancestral solamente estamos pidiendo como yungas ese despeto de laoroquía el 1000 de la naturaleza que es y en el momento